¿Qué pasa, chavales? Somos Fito y... ¡Oh, oh, oh! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! Somos Fito y Zarpas. Estamos dando la vuelta al mundo desde hace 8 meses, para los que no nos conocéis. Y, nada, en el vídeo de hoy os voy a contar... Sí que sueltas pelo, chaval. Y en el día de hoy os voy a contar un poco cómo estamos financiando nuestro viaje y durante el viaje también hemos conocido bastante gente y, bueno, las opciones que yo he visto que usa la gente para vivir viajando. Si queréis seguir nuestras aventuras, os suscribís, le dais al like y ya está. ¿Te quieres bajar? Bueno, pues te dejo en la mesa, ¿vale? Bueno. Primero os voy a contar las opciones que he visto y luego ya entro un poco más a fondo, que es de lo que más puedo hablar, de cómo yo lo estoy haciendo. Como apunte, dentro de lo que nosotros estamos haciendo, también os diré cuánto dinero sacamos de cada sitio para que os hagáis una idea de más o menos en un año, lo que estamos generando. La idea también es hacer un vídeo como este al año para que vosotros veáis la evolución que estamos teniendo en redes, para que vosotros os imaginéis, pues si os planteáis hacer algo parecido, pues que veáis cómo va incrementando la cosa. Entonces, bien, las opciones que yo he visto, la primera de todas sería el Workaway, la mayoría de gente que he conocido hace esto. Esto al fin y al cabo es, tú entras en una página web, allí hay un mogollón de gente que se oferta a darte un trabajo y, bueno, hay veces que solo te ofrecen comida y cobijo, hay veces que te ofrecen comida, cobijo y un salario. Entonces, pues bueno, tú entras, vas mirando ofertas y tú decides si quieres trabajar ahí o no, básicamente. Las últimas personas que me he cruzado en el camino me comentaron, habían estado todo el invierno trabajando en Sicilia y ahora estaban en Eslovenia y allí también estaban teniendo muchísimas ofertas, pero su intención era ir hasta Austria, que claro, también al final juegas un poco pues con los países en los que cobras más. Es decir, por ejemplo, en Suiza es muy probable que cobras más que en un coro ácido. La segunda opción que he visto también mucho, sobre todo en el sur de España, es la venta ambulante. Muchísima gente al final hace pues como pulseritas o venden incienso, que entiendo que comprarán al por mayor y luego lo van vendiendo en mercados locales. Y una opción que yo no he visto pero que he oído hablar de gente es el tema de hacer comida y venderlo sobre todo en sitios como playas y sitios así. La tercera opción que más he visto es el tema de redes, que muchas veces pensamos que necesitamos muchísimos seguidores para sacar una rentabilidad de esto. La mayoría yo lo que he visto es que tienen una cantidad de seguidores pues no demasiado elevada, pero al final organizan viajes con esos seguidores. Y al final, como este estilo de vida pues es bastante barato, como quien dice, y la mayoría de la gente que lo hace lo hace en países más baratos. Además, yo creo que al ser países que son más lejanos, por ejemplo, hablo de España, pues yo creo que lo hace más atractivo para que vaya gente que le sirve de España. Sobre todo si hablamos de países fuera de Europa. Lo que yo estoy haciendo también en tema de YouTube también está al final relacionado con esto, pero eso luego os lo explico ya más a fondo. La cuarta opción, que para mí es una de las que más me llama y que si algún día dejo mi proyecto sería la opción que yo elegiría es el hacer el tema de temporadas. Es decir, cuando es temporada de esquí pues irte a una pista de esquí y al final ahí vas a trabajar a bloque durante, digamos, tres, cuatro meses y luego tienes todo el año para disfrutar. Y al igual que hablo de temporada de esquí pues puedes hacer temporada de verano. Una opción que yo me planteé sería hacer barrancos, que al final te sacas tu título y luego pues sería hacer barrancos durante toda la temporada de verano. Entonces te pasas cuatro meses trabajando a bloque pues que luego con el dinero que has sacado digamos 20.000 euros tienes para todo el año y puede que para el siguiente también. O sea, te da para ahorrar también. Otra opción sería el tema del stock. Aquí he conocido muy poquita gente pero en internet ya tenéis algún referente como Kikar Knife. Entonces es simplemente pues para la gente que le guste la fotografía, la videografía, pues generar vídeos y fotos y ponerlas en venta en un mercado, básicamente. Pero vamos, que yo en esto no tengo ni idea y Kikar Knife tiene mogollón de información porque alguna vez ya he visto algún vídeo suyo. Así que si queréis podéis echar un vistazo a sus vídeos y ya está. Y la última opción que hoy en día yo creo que mucha gente está tirando por esto es el tema de trabajar online. Al final vas a tener un salario fijo, vas a tener tu seguridad como quien dice, como cuando tienes un trabajo físico en tu casa y sabes que a fin de mes vas a cobrar siempre lo mismo. Que por ejemplo es un problema que yo veo pues con otros modos de viaje como podría ser la venta ambulante, el tema de redes, que al final cada mes pues puede fluctuar. Pero bueno, como yo no hago nada de eso, yo os voy a explicar lo que yo estoy haciendo y cómo estoy pagando yo este viaje. Y en esto sí que me voy a poder mojar un poquitín más. Y daros los números en los que yo me estoy moviendo más o menos ahora y así el año que viene molaría mucho que se viese esta diferencia y que vosotros pudieseis ver a ver cuánto tiempo podéis necesitar y estéis seguros de que podéis hacer lo mejor que yo. Porque yo empecé sin tener ni idea. Así que bueno, vamos allá. Vale, pues este proyecto para financiarse se está basando en redes y en inversiones. En las dos cosas. Vamos a ir jugando un poco. Vale, entonces, el tema de redes es lo que menos dinero me da con diferencia ahora mismo. O sea, con eso no podríamos viajar. Llevamos un año ya en YouTube. No han sido continuos. Ha habido parancitos porque he estado organizando toda la otra parte. Y bueno, en un año sin que sea continuo. Sí que llevamos ya siete meses muy continuos dándole caña. Pero durante este año hemos conseguido 3.500 suscriptores. En Instagram somos 1.700 así. Y en TikTok somos 5.000 y pico. Así que son números muy pequeños. Y bueno, ahora mismo también vamos a empezar con Facebook. Pero vamos, o sea, esto también es un proyecto desde cero que al final la idea es impulsar YouTube pues usando Instagram, TikTok y Facebook. Entonces, haciendo esto haríamos que YouTube crezca y yo la opción que veo es que YouTube mucho dinero no te da. Las cosas tal y como son. O sea, ahora mismo imaginaos un vídeo que saque 10.000 visitas vamos a sacar unos 15 euros. Más o menos. Entonces, para verdaderamente vivir solo de YouTube tienes que hacer bastantes visitas. La opción que yo veo que te da YouTube te da visibilidad. Entonces, te ayuda a llegar a gente y esa gente sí que te puede ayudar a que tu viaje sea sostenible. Ya sea, pues, haciendo publicidad, lo que os he dicho antes de organizar viajes, mediante sacando merchandising, mediante afilaciones, afiliaciones... y de esta manera pues ya tener diferentes fuentes de ingresos y pues un poquito, un poquito, un poquito que te dé lo suficiente pues para viajar. Nosotros en total este primer año en YouTube hemos sacado 234 euros. O sea, yo creo que coges el trabajo peor pagado en España, trabajas dos semanas y ya tienes esa pasta. Entonces, da muy poco dinero pero lo que os digo, yo esto también lo veo como algo a largo plazo. Yo lo veo como quien empieza un negocio. Tú cuando abres un bar probablemente el primer año vaya a ser una basura pero luego poquito a poco si sigues currando en él pues puede ser que consigas tener un bar que funcione de puta madre. Pero vamos, que el primer año estamos comiendo tremendo p... Después, por el tema de afiliaciones tenemos Patreon. Si alguien se quiere unir, super welcome. Y bueno, ahora mismo estamos sacando 15 euros al mes más o menos de aquí. Así que a toda la peña que está ahí apoyándonos muchas gracias, chavales. Y después, por temas de publicidad estamos trabajando con una empresa y no sé si podré decir cuánto cobro pero vamos, que menos de 50 pavos al mes. Así que, poca hostia. Pero también lo que os digo, o sea, somos muy pequeños entonces poquito a poco y según vayamos creciendo ya estamos teniendo el primer pilar pues que nos irá dando dinero. Entonces, sumando todo esto de redes, a ver, 100 euros. Estamos jodidos. Entonces, ¿de dónde cobro estamos sacando el dinero para poder viajar? Ya que nuestros gastos son unos 600-650 euros al mes. Vale, los que me seguís desde hace tiempo ya sabéis que mis padres fallecieron entonces, pues me quedó a mí la herencia. Yo tenía 25 años, tengo 27 horas chavales y también justo en ese momento tenía unos 20.000 euros ahorrados y bueno, gastos aparte, con ese dinero que yo tenía me pagué lo que es la furgo, lo que estáis viendo y luego lo que me quedó de mis padres pues fue un par de pisos que uno ya estaba alquilado y el otro era en el que vivía. entonces lo alquilé, me mudé a la furgoneta y con los dos pisos alquilados ya me da para viajar. De una manera que no puedo excederme en gastos pero voy bastante tranquilo. Y luego, ¿por qué os cuento esto también dentro de mi proyecto? Porque mi proyecto no es solo mantener esos dos pisos. Como bien os digo, esto es un proyecto que por un lado tengo redes y por otro lado tengo el tema de mis inversiones. Entonces, pues tengo parte de mi capital invertido en cripto parte de mi capital invertido en bolsa que me puedo comer un pito terrible obviamente es economía pero estoy tratando pues de abrirme un poquito y me gustaría también comprarme pues una tercera casa que ahora mismo está años luz pero algún día llegará porque al final el tema de vivir y viajar en la furgo yo creo que es como una etapa y yo no creo que vaya a estar toda la vida hasta los no sé cuánto viviré 60 años 90 los años que viva no me veo para siempre en una furgoneta porque quiero otras cosas entonces ese es el motivo básicamente por el cual estoy tratando de tener como una visión a futuro y tratar de invertir mi dinero de la mejor forma posible y que en un futuro pues me dé una libertad aún mayor pues para que yo pueda seguir dedicándome a cosas que de verdad me muevan por cierto las casas en limpio me dan unos 800 900 euros ahí entre medias eso en limpio entonces como entenderéis pues yo gasto 600 650 al mes viviendo en furgo pero siempre hay también gastos que no te esperas una avería la pequeña te pilla garrapatas y le tienes que comprar el cacharro anti garrapatas que cuesta 15 pavos tremenda entonces pues siempre trato de mes a mes ajustarme mucho y siempre tratar de ahorrar dinero pues para las que vengan en el futuro estoy pidiendo a venir a los haters así que aquí me gustaría aclarar que mi padre era mileurista yo vivía solo con mi padre mi madre falleció cuando yo tenía 7 años y él solo ganando mil y poco euros 1100 y pico ha conseguido pagar dos pisos y sacarme a mí adelante así que nada chavales espero que os haya servido el vídeo he tratado de ser lo más sincero y directo posible o sea aquí sacando mis billets y pues nada el año que viene haremos una segunda parte y así veremos pues como ha evolucionado y vosotros podréis hacer una idea seguimos con la ruta venga tú a pastar a pastar será chiqui 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 ¿dónde estás? chiquis saludales chiquis ay joder el círculo es sobrado